Este viernes y sábado, dos días dos, estará en Puebla el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El viernes va a desarrollar aquí la reunión de seguridad en la que estarán participando secretarios de seguridad pública de varios estados del país. Y luego va a desarrollar aquí también en Puebla la famosa mañanera en las instalaciones de la vigésimo quinta zona militar, por si las dudas, allá resguardado en el cerro de Zaragoza. Posteriormente visitará la Sierra Norte de Puebla para estar en los hospitales del Seguro Social. Y el sábado tendrá actividades en los municipios de Chautla, de Tapia y de Tepeji. Así las cosas, dos días en Puebla, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.